Hola mis amigos, el canchila mi gente, el que les hace volar la mente miren ese comentario de el pobre Jarochito claro Jarochito, un video para Jarochito y este truquito de magia para Jarochito y para toda mi gente de TikTok con mucho cariño mi hermano canchilo a observar, se llama el pañuelo mágico, miren invisible, perdón, el pañuelo invisible, lo cojo aquí y al tirarlo y soplar se vuelve visible, miren y se vuelve visible, ahora lo cogemos aquí así, miren aquí, mirenlo, lo cogemos aquí y hacemos así y se vuelve invisible y desaparece, gracias mi gente el canchila, vamos con ese tutorial, para ese truquito necesitamos un cauchito, goma elástica, oliga, como la llamen allá en tu país mira, el pañuelito cogemos aquí así, miren, aquí el pañuelito lo ponemos aquí, al tenerlo aquí así, lo podemos hacer aquí así mi gente, miren lo enrollamos, lo ponemos aquí en la mano, miren y enrollamos aquí así, miren lo enrollamos aquí y lo ponemos aquí mi gente, miren ahí, lo tenemos ahí, lo tenemos ahí, el pañuelo invisible aparece y solamente tiramos y él aparece el cauchito lo recogemos, ahí, para ver lo que desaparezca lo tienes que hacer en una mesa lo coge y lo tire aquí así, el empalme que les he enseñado lo llevamos, lo tiramos bajo la mesa y desaparece y se vuelve invisible ya lo tiene mi gente, observar otra vez una gomita elástica, miren lo ponemos ahí lo ponemos aquí en el dedo enrollamos el pañuelito aquí mi gente, miren, miren lo ponemos aquí y lo ponemos acá mi gente, ahí miren si tienes una chaqueta, una camisa más larga mejor para que no observar mi gente, lo ponemos aquí el pañuelo invisible lo tiramos y al cogerlo se vuelve invisible gracias mi gente me pueden poner de práctica mi gente practiquenlo y sorprendan a toda su familia gracias mi gente sígueme en mi canal de YouTube apóyame, hermano Canchila y dejate sorprender ah, te dices cuenta en el momento que me cambié la gorra no, no, gracias mi gente gracias mi gente ¡Gracias!